Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré el descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tan muy inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y tu amor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Aunque pase por el valle De la sombra y muerte Ya no temo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo, no me pierdo Vienes a buscarme No me olvidas y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Te persigue ¿Te amé? Si no te has ganado En tu mesa me diste un lugar Para siempre Te amé? ¿Te amé?